¿Cómo enseñar a tu perro a quedarse solo en casa? ¿Te pasa que tu perro lloriquea, aúlla, muerde, escarba, o simplemente destroza todo lo que tiene cuando está solo en casa? Eso sucede porque no sabe cómo estar solo, ya que los perros necesitan atención y cuidados, pero también es importante que aprendan a estar en casa, sin la presencia de alguien de la familia. Hoy te voy a enseñar unos trucos para que logre estar solo en casa sin hacer desastres. 1. Ejercitar a tu perro. Sacarle de paseo cada día, con tiempo, dedicación, y jugar con él fuera para que libere energía y se descargue, lo ayuda a que drene energía, y que cuando se quede solo estará feliz de acurrucarse y descansar. 2. Evitar que esté excesivamente dependiente de ti. Es cierto que dentro de casa también debemos jugar con él, dedicarle tiempo, pero también debes dejar tiempo para que se entretenga solo, mientras tú haces otras cosas, así que si viene pidiendo mimos, y ya le has dedicado tiempo, ignorarlo lo ayudará a entender que él también puede estar solo, tranquilo sin necesidad de estar siempre contigo. Tienes que enseñarle que el hecho de que te vayas y vuelvas, es una cosa que no tiene importancia, y que no tiene que celebrarlo o preocuparse. 3. No te despidas ni le hagas caso si te saluda muy efusivamente cuando vuelvas, espera a que se tranquilice antes de saludarle. Algo muy importante es no pegarle, ni gritarle ni ningún tipo de violencia, ya que eso hará que cree desconfianza, estrés crónico, y dependencia de su dueño, porque aunque sea atención negativa, es atención de todas formas. Lo que debes hacer es ser el ejemplo de tranquilidad, y seguridad para tu perro y cumplir siempre la misma rutina. Ellos aprenden por repetición, y si se acostumbra a hacer todos los días las mismas cosas, se adaptará muy pronto a estar solo, porque sabrá que aunque te vayas, siempre vas a volver. Así lo acostumbrarás poco a poco al hecho de que te vas todos los días, empieza saliendo de casa ratos cada vez más largos, hasta que salgas el tiempo que estás fuera habitualmente. Es conveniente que le des de comer antes de irte, porque después de comer le entrará sueño, y podrá echarse una siesta mientras no estás. Déjale su lugar donde él pueda acurrucarse y sentirse seguro, donde pueda refugiarse cuando tú no estés. De esta forma ayudarás a tu perro a que se quede solo, pero sin llorar y hacerte desastre. Es una buena forma de enseñarle que está a salvo.